Partida en cualquier momento. ¡Ya la partida! Dispareja. Salió caminando allí el ejemplar, el gran Carlos. El mando lo está buscando por el centro ligeramente. El ejemplar Maxinga. Maxinga se va a la punta, les velo. Se coloca segundo en el tercer puesto. Tenemos a Guigo en lo interior. Afuera el que sabe, sabe más afuera. Está pasando huerto. Ahí está Maxinga en el medio, disputando el comando. Huerto por fuera y les velo en el medio. El que sabe, sabe. Va dominando la punta, el que sabe, sabe. Segundo se coloca huerto. Maxinga tercero, les velo cuarto. Quinto está Guigo. Cuando van buscando los últimos 550, el comando lo tiene. El que sabe, sabe. Tiene dos cuerpos en la buena. En el segundo lugar huerto. Tercero afuera, les velo. Adentro recorta Huigo con Maxinga. Allá está en la recta decisiva. El que sabe, sabe. Mantiene el comando por tres cuerpos. Huerto segundo, les ve yo afuera. Está presionando nuevamente contra el puntero. Que está pidiendo para la huerto por el medio. Dominando el comando. Les velo afuera. Avanza segundo. Tercero el que sabe, sabe. Huerto. Dos cuerpos en la buena. Segundo el que sabe, sabe. Huerto. Ganadoro. Segundo el que sabe, sabe. Después les velo. Más atrás, playoff. Después está llegando Huigo. Con el plan Mar del Leva. Con el último puesto, Gran Carlos. Con el último puesto, Gran Carlos. Casi, la pequeña. Que está llegando. Lo más atrás. El último puesto, Gran Carlos. Tieno. Valencia.